Hoy te voy a mostrar cómo resolver no se pudo enviar por favor inténtelo de nuevo para los mensajes de Snapchat. Como se puede ver aquí, Snapchat sigue mostrando no se pudo enviar nada en el mensaje y estas imágenes son mantener la carga de aquí y los emojis no están mostrando y en algún momento se muestra algo salió mal para volver a intentarlo. Ahora para resolver todo el problema, primero encienda el modo avión y apagarlo. Después, pulsa en mantener Snapchat, pulsa en la información de la aplicación, pulsa en uso restringido de datos. Asegúrate de que el Wi-Fi y la tarjeta SIM están seleccionados. Ahora vuelve atrás, selecciona borrar datos, borrar caché. Después de realizar este proceso, tu problema debería solucionarse. Sin embargo, si todavía te muestra problemas, reinstala la aplicación. Ahora, si usted todavía tiene algo que preguntar, asegúrese de preguntarme en la sección de comentarios. Gracias por seguirme.